Yo te voy, quieres un café, ¿verdad? No, es que... ¡Mira! ¡Ay, Dios mío! ¡Mírame! ¡Ay, Dios mío! ¡Yo te digo! ¡Pérense, por favor! ¡Pérense, por favor! ¡Porque tú me pones moda! Y falta que tú... Mira, mira... Y esta que no me lo hice por... Pero tú sabes que yo estoy un poquitico pasada de... Mira, ella es... Hola, encantada. Ella es la mamá de... Mucho gusto a la mamá, el camarógrafo. Ahí está él. Hola, mi amor, ¿pero qué es eso? Ahora te veo. Sí, Toña, él es Carlos, Carlos. Eso es seguro, que esto se usa. Mira que yo estoy desesperada. ¿No será que la gente en la tijera te rompió el pantalón? Si tú me lo ves puesto a mí... Es porque viene... Tú estás seguro. Es porque está. No, no tengas pena que la gente no nos oye ahora. Cuando venga el comercial, te pones este, que está completito, completito. Que te lo traje yo de la casa. Tú ponte ese y te quitas ese trastajo, porque yo me puse así para que apoyarte. Toña, ven acá. Porque si tú estás mal, yo estoy mal. Si tú estás bien, yo estoy bien. Pero mira, para tu momento, que te quedan hasta mejor que a mí. Mira, mira, mira. Toña. Mira, mira. Chállame ver. Pero yo saliendo a Toña... Toña, te quedo bien. Ahora yo me acomplejé. Toña, me puse... Porque te ves como una mamá zonga y esto es la hambre. Esto es el eléctrico mío. En realidad, mi hijo es el que tiene que estar ahí. No tú. Pero... Pero, pero, como tiene una trayectoria como es Carlos esa. Muchas veces se come esto, va a estar tres días aquí en el baño. No viene más. Carlos, Carlos. Carlos, pero ¿sabes qué? No tomas mucho. Y si Carlos se enferma, ¿quién viene? Porque no está Felipe. Yo te aseguro a ti que eso, eso que está ahí, perdón, ese, digo, tu hijo, no viene. Chállame, pero mira que tú eres. Vaya, cualquiera persona nueva viene y tú ahí diciendo que si va... Baila bien mi hijo, chica. Tú me perdonas, mi hijo. No es que ahora te acogía contigo. No. Pero ella me ha prometido toda la vida que cuando Felipe falte, el que lo sustituya es mi hijo. Oye, mi vida. Y jamás a esta mujer le ha dado un chance. Toña, Toña, una persona, una persona famosa en Colombia, reconocidísima en Colombia, por favor. Y si no fuera por mi hijo, nadie te conocería, porque ¿quién maneja la cámara? Sí perdió el chance tu hijo. Dios mío. Mi hijo es el que maneja la cámara, para que a ti te vean por televisión, flaco. Porque esa cámara de mi hijo es especial. Ah, ok, gracias. Toña, te voy a decir una cosa, Toña. Toña, no puedo creerlo. Felipe, por ahora, no vuelve. Y aquí estoy yo. Le di casi un mes. Bueno, sigue comiéndote esa comida que yo te traigo, muchachos. Sigue comiéndote. Hablen producción, hablen buscarlo después de esto. Porque hay algo, ¿eh? ¡Bambeja paisa! ¡Huele bueno! ¡Bambeja paisa! ¡Cómete tu bandeja paisa! Ya, ahorita me la como. Si se la come toda, no viene en tres días. Yo te pregunto a la comer. Me voy a encargar de que no se la coma. Tiene esto para el baño. ¡Cállate la boca! No se lo voy a decir, ¿ok? ¡Cállate la boca! Y esta que tiene adentro. ¡Salud! ¡Salud! ¡Mija, no traigas más esto, porque voy a tener que romper todo el clóset que tengo en la casa! ¡Ya, Toña! ¡Te queda muy bien ese pantalón! ¡Voy a preparar muy bien! ¡Cómete, mijo! ¡Cómete! ¡Cómete, mijo! ¡Cómete, mijo! ¡Cómete, mijo! Rabo encendido con fufú y yo esta con fufú. Sí, es un plato hecho de un plátano cubano. ¡Ah, ok!